Y a los amantes del cine, esto les puede gustar porque el Festival de Cine Sundance anunció el programa local Local Lens, una serie de proyecciones de verano gratuitas en interiores y exteriores, diseñadas especialmente para la comunidad local de Utah. Será del 17 al 21 de julio en lugares de Park City y del condado Salt Lake. Los habitantes de Utah podrán asistir a las proyecciones de algunas de las películas más aclamadas del Festival de Cine Sundance 2024. Si quieres ver las ubicaciones y el cronograma completo, puedes ir a la página web sundance.rglocalens.